Este elegante hotel, situado a unos metros de la preciosa playa Jardín de Tenerife, tiene piscina al aire libre, dos restaurantes y vistas estupendas al Teide y al mar. El Hotel Diamante Suites Adolfs Only ofrece suites junior amplias y confortables con dormitorio y salón independientes. Las habitaciones tienen balcón privado, donde los huéspedes pueden tomar un té o un café. El establecimiento también dispone de piscina al aire libre y bañera de hidromasaje. También hay campo de práctica de golf y pista de tenis, además de servicio de alquiler de bicicletas en la recepción. El establecimiento proporciona un mostrador de información turística y conexión wifi en las zonas comunes. Los restaurantes del establecimiento son de tipo asador, a la carta y buffet. Los huéspedes también pueden visitar el animado centro del Puerto de la Cruz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.